Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de DLA1. Seguir con los verbos irregulares del presente en el presente del indicativo en aquellos que se le cambia la última consonante por una G. Ahora vamos a ver eso más detenidamente, pero antes de comenzar la clase, como siempre, quiero comentaros de que tenemos un grupo de WhatsApp para DLA1, que os podéis unir a él en la descripción del vídeo, que no olviden darle al plural desde arriba y suscribirse al canal, y que también lo pueden encontrar por este canal. Ahora sí, comenzamos la clase, como podemos leer algunos verbos irregulares, sólo son irregulares en la primera persona del singular. Se cambia la última consonante por una G. La demás persona se conjuga como los verbos regulares. ¿De acuerdo? Y aquí en la descripción del vídeo también tendrá el link de la clase 5, donde hablamos de la conjugación de los verbos regulares. Veamos cómo se conjuga este tipo de verbo. Por ejemplo, el verbo hacer. Yo hago, como podemos observar, se cambia en este caso la C por una G. Sólo en la primera persona del singular. La demás persona se conjuga como un verbo regular. ¿De acuerdo? En este caso, como termina en ER, se te hace como los verbos regulares terminados en ER. Tú haces, el, ella, eso hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ella, ella hace. ¿De acuerdo? Otro verbo que sucede lo mismo. Poner. ¿Veis? Una N por una G. Yo pongo, tú pones, el, ella, eso pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos, ellas ponen. Sucede lo mismo. Primera persona del singular, la N por la G. Y se conjuga como los verbos regulares. En este caso, como un verbo regular terminado en ER. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora, como actividad, intentar conjugar los siguientes verbos. Salir, valer, oír. Ya saben, deja su comentario en la descripción del video. O en el grupo de WhatsApp. No olviden, dale al pulgar hacia arriba y suscribirse al canal. Nos vemos en la siguiente clase.